Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO Y hoy jueves, gente, les traigo otra video reacción de PvP Flash a las peleitas de Bomber Boy Me preguntó qué equipo quería que use, me dijo, che, usate un equipo, decime un equipo para usar, qué sé yo Y yo le dije, bueno, usate un Pokémon de Kanto, usate un Pokémon de Alola y usate un Pokémon de Hoenn Y me trajo este set que salió positivo, así que vamos a ver cómo se tercia estas peleitas Vamos a ver, acá vemos que, creo que no sé si cambiaron o no cambiaron porque no estaba prestando atención Pero acá le hace un cambiazo al Whiskash, lo cual acá le va a tirar un terremoto, creo que aprende Whiskash ¿Terremoto es eso o qué es? Ah no, bomba fango, terremoto, ay Dios, estoy muy mal, gente, estoy muy mal Una bomba fango le tira al Diubon, lo cual acá el oponente decide ya gastarse sus dos escuditos Lo cual acá va a ir por otra bomba fango muy tranquilamente El Diubon si bien es bastante, bastante tanque, que por cierto tengo un video en el canal hablando del señor Diubon Y, pero bueno, acá vemos que Diubon también baja el ataque, aunque tarda bastante en cargar Vemos que de todas formas el Whiskash llega a otra bomba fango y le saca un poquito más de vida Lamentablemente no va a llegar a otro, pero ya lo dejó a ese Diubon bastante, bastante tocado Y encima, digamos que se gastó los dos escudos Lo cual acá va a entrar con Sandlash, lo cual acá no, 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 o sea, a ver El Diubon no tiene nada que hacer contra Sandlash, sinceramente Acá hace el cambio a Dragonair para aprovechar el tema del debufeo Y teniendo a Aquacola, a ese Bastion le va a doler muchísimo esa Aquacola A ver, le sacó bastante, eh Le sacó bastante por ser que Aquacola no es que saque demasiada, demasiada vida Y Bastion al ser Super Mega Tanque, aunque sea Super Mega Tanque El ataque tipo agua lo debilita bastante Acá vemos que Bomber Boy lo farmea un poquito de más Y ya va a tirar una Aquacola que ya debe estar al rango de la misma Efectivamente debilita el Bastion Entra lo que había quedado por ahí O creo que el último Pokémon, sí El último Pokémon es Medicham, le sacó una Aquacola Le sacó bastante, eh Y acá, bueno, acá la tiene, la tiene bastante negra Aunque no sé si un Terretemblor lo va a bajar, eh ¿Lo baja? No, no lo baja un Terretemblor Pero ya tiene un Puño de Hielo, un Puño de Hielo lo va a matar Mate el Puño de Hielo, tiene estable, pega Sí, ya está al rango del Puño de Hielo Te la viste negra, me parece Bomber ahí, eh Me parece que te la viste un poco negra Empezamos, ahora Sandlash de Alola versus Sabley Que Sabley es bastante, bastante bueno también Vamos a ver que le conecta un Puño de Hielo Le va a tirar un Puño de Hielo Lo conectó Le sacó bastante vida, ya tiene la mitad de la vida Si Sabley hace el cambio Y si les queda bien parado el Bomber Boy Queda Stunfix, Stunfix, perdón Sí, Stunfix puede ganar contra Contra Whiskash, lo cual acá Bomber tiene toda la ventaja Va a dejar pasar un poder, un Terremoto Creo que lo aguantará Sí, lo aguanta bastante bien el Whiskash Es muy, muy tanque, es muy buen Pokémon Son mucho, hace bastante tiempo Se usaba muchísimo Ahora ya no se lo ve tanto Pero sigue siendo bastante bueno Una avalancha obviamente no es súper eficaz Acá farmea dos Bombafango Lo cual acá va a ir la primera Le conecta hasta el excelente Lo debilita al Stunfix Y ya sea lo que sea que entre Le va a tirar otra Bombafango A ese Pokémon Lo cual acá es un Dubol Lo cual acá este Pokémon es tipo normal Acá vamos a ver qué hace Bomber Boy Va a entrar con Con Dragonair Va a farmear, a farmear, a farmear Acá creo que Dubol aprende golpe cuerpo ¿Y qué más aprende? No estoy seguro, la verdad Que aprende Sé que aprende uno de los ataques nuevos Pero no estoy seguro cuál No lo recuerdo, la verdad Creo que Fuerza Bruta puede ser No sé, déjenmelo por favor En la sección de comentarios Acá vemos que le hacen un cambiazo Al Sablei Y bueno, gasta su último escudito El Bomber Boy Vuelve con el Sandrash de Alola Lo cual le va a querer conectar Un puño o hielo Y lo conecta Le sacó muchísima vida El oponente tiene todavía Sus dos escuditos Ahí como que medio se laggeó Me parece Creo que se laggeó un poquito Creo que tendría que haber entrado Un básico más ¿Por qué Bombar te quedas pegado? ¿Por qué? ¿Por qué te quedas? ¿Eh? No conozco otra estrategia No conozco la estrategia Sinceramente No la conozco Creo que para esperar La ventana del cambio Decime por favor En los comentarios ¿Por qué hiciste eso? Porque no entendí Esa jugada Sinceramente Y acá lamentablemente Bueno Creo que te dejaste morir Sinceramente Porque ya viste Que tenía la pelea perdida Creo yo No lo sé No lo sé Dejámelo en los comentarios Por favor Y vamos a ver En la pelea número 3 Que vemos a Sandrash de Alola Peleando contra el señor Drapion Se me van los nombres Gente Se me van los nombres Vemos acá Que hacen un cambio Al Whiskash Lo cual es fuerte Contra el Drapion Ya que Drapion Es un Pokémon tipo Veneno siniestro Al ser veneno También los ataques Del tipo Tierra Los debilitan bastante Son súper eficaz Le entra un Triturar Lo cual le bajó La defensa Lamentablemente Pero el Bomber Boy Ya tiene Dos Bombas Fangos Y medio Si no estoy mal Si tiene dos Bombas Fangos Y medio tenía Ahí se va la segunda Entró el Tremendant Vamos a ver si le gasta El escudito Y no No se lo gastó Pero va a llegar a tirar Una tercera Bombas Fangos Por más que sea resistido Lo va a dejar bastante Tocadón A ese A ese árbol Digamos ¿No? Al Trevenant Así que acá vemos Que le cambia Al Antur Y el Bomber Boy Contesta Con el Sandlash De Alola Lo cual le va a tirar Un puño de hielo Se va por el baiteo Le salió la jugada Cambia al Dragonair Oscuro Lo cual acá Esto va a ser un Surf Seguramente Si eficazmente Va a ser un Surf Y lo cual Dragonair Lo aguanta De manera muy bien Aunque Ya está casi Mitad de vida Ya bajó La mitad de la vida Acá vemos que va a tirar A llegar Va a llegar a tirar Otro Surf Lo cual el Bomber Boy Va a tener que escudar Si o si Si no le van a debilitar A ese Dragonair Tiene dos Aquacolas Se va por el golpe cuerpo Lo carga hasta él Excelente Vemos que va a hacer El oponente Lo deja pasar ¿No se murió Landur? ¿O si se murió Y entró el otro Pokémon? Eh? No No se había muerto Y entró El otro Pokémon Lo cual lo debilita A básicos El Trevenant Ya tiene un ataque cargado Ya sea Bolas Sopra Creo que no lo termina De one shotear Pero ya con los básicos Directamente Lo debilita El Sandler Salola Así que hizo muy bien En gastar El escudito Para asegurar Más que nada Empezamos Sandlash Versus Nidoquint Excelente Elite Hace el cambio A Umbreon Lo cual acá Bomber Boy Creo que no tiene No tiene nada claro Con lo cual Con qué pelearle Aunque yo creo Yo creo que hubiera cambiado Ah, le tiró Un ataque cargado Y después cambió Ok, bien Bomber Boy Bien, bien No lo escudo Le sacó bastante vida Y ahora simplemente Con los tragos alientos Deberíamos de sacarle Bastante vida Ella está casi A la mitad de vida Acá va a ocupar El primer escudito Bomber Boy Le tiró un juego sucio Le sacó ya La mitad de la vida Va a tirarle Un golpe cuerpo Que los golpes Cuerpos de Dragon Parece que sacan Bastante Y lo dejó A un rango rojo De vida Y acá Vamos a ver Que decide hacer Si escudo A una escuda O escudo Se gastó su último escudo Ok, ok, ok No creo que se lo termine De debilitar a básicos Así que va a tener Que descargar energía Sí o sí Para ver que hace El oponente Se escuda Y hace el cambiazo Rápidamente a Whiskas Para recibir El ataque del juego sucio Con él Y acá vemos Que le cambia Al Scraft Y no tiene nada claro Nada, nada claro Contra Contra Whiskas Sinceramente Así que Vamos a ver Que acá Acá una bomba fango Le sacó bastante vida No le quitó El último escudo Todavía Pero las bombas fango Pegan que anda justo A la larga Se siente el daño Le vemos que Le pega la segunda El segunda bomba fango La cara ya no tiene más escudo Le tiró un puño incremento No sabemos por qué Le tiró un puño incremento Yo creo que sí Ya sabemos por qué Se lo quiso farmear enterito Y acá vemos que Tiene un problema Bomber Boy Tiene un problema Porque tiene Un Dragon Hermero muerto Y tiene A Sandlash De Alola Atrás Y este Scrafty Ya está bastante potenciado No va a aguantar Los básicos De Scrafty No los aguanta Bomber Boy Creo que No lo terminás De bajar a básicos Aparte Resiste los ataques básicos No, ya está Ya está Crafty Te gualió El equipo Sinceramente Yo creo que hubiera Cambiado antes En vez de Haber tirado el puño de hielo Creo que lo hubiera Guardado antes Me lo hubiera guardado Con energía Por si las Por si las moscas Creo que yo hubiera Eso Hubiera hecho eso Pero bueno Yo no soy Bomber Boy Así que vamos a ver Que hace acá Le tira el Dragoner Contra Lantor Lo cual acá Ya en los básicos Le saca un montón de vida Acá un Sword No le va a hacer mucho daño Pero le tira un rayo Que tampoco le hace tanto daño Pero ya está En mitad de vida Ese Dragoner Lo cual acá Un Sword No lo va a terminar De debilitar Porque resiste El ataque Le va a tirar un golpe Cuerpazo Cargándolo hasta el excelente Y conecta No conectó Se gastó un escudito Y acá ya Bomber Boy Creo que Yo creo que lo hubiera Dejado morir Sinceramente Quiere preservar La ventanita del cambio Lo baja a básicos Ahora sea lo que sea Que entre Vamos a ver Que entra Que entra Entró Altaria Gente Entró Altaria Vamos a conectarle Un golpe cuerpo Le conectamos Y Pinback Conectó el golpe cuerpo Al menos le hicimos Un poquito de daño Ambos tienen un escudito Dos Pokémon Entra Medichamp Él entra con Sandlash de Alola Lo cual acá también Tiene las desventajas Por los contraataques Del Medichamp Hace el puño hielo Y cambia rápidamente A Wishcash Lo cual acá Esto me huele a puño incremento Sinceramente Va a tirar puño incremento Efectivamente Vamos que va a farmear Un poquito de más En padrán prioridad Le va a tirar una bomba fango Lo carga hasta el excelente Conecta la bomba fango Le sacó bastante Bastante vida Llega a tirar Una segunda bomba fango Ya no conecta Con el oponente Pero se gastó Su último escudito Y acá ya Creo que va a tener que escudar Y ya Directamente A una bomba fango Ya lo debería De debilitar Aparte tiene un problema Con ese Medichamp Porque le gana Tranquilamente Al Al Sandrash De a Lola Este se da cuenta Y le va a tirar Un puño hielo A la altaria Aunque Medichamp También al ser tipo psíquico Las garras Rumbría De De Sandrash De a Lola Lo resiste Les pega Super efectivo Le tiró un psíquico Andá a saber Por qué razón Le tiró un psíquico Al Al Sandrash De a Lola No sé Por qué le tiró Un psíquico Con tirarle Un puño incremento Creo que ya Era suficiente Y lo debilitaba Así que Nada gente Esto fue el video De hoy Flash De Pepe Muchas gracias A Bomber Boy Por compartirme Estas peleas Les recuerdo Que si ustedes Me quieren mandar Sus peleas Abajo en la descripción Está el mail Para que me puedan Mandar sus peleas Ahí Y yo Las comento Un like Se agradece Una compartida Muchísimo más Y nos vemos En la próxima Bye bye